Bienvenidos al Campo de Logroño, donde vais a ver una jornada de golf estupenda con Andoni Cedrún y también un restaurante maravilloso, delicato y muchas más cosas. Ahora lo voy contando, vamos a empezar. Ocho y media de la mañana, acabamos de desayunar, acabamos de atracar al director según llega, Jaime, ¿qué tal está? Jaime ha avanzado. Y nos vamos a jugar al árbol, ¿verdad, Andoni? Sí, sí, pero bueno, Jaime, ya me ha dado una buena noticia. ¿De la alitismo? Claro, pues es que no te podíamos traer a todos. Sí, sí, y bueno, estos son los jesuces de todos. Sí, yo lo pasaba mal. Yo, como dice mi jefe, los domingos que perdía la tete y lunes no me podía hablar nada. No, no lo pasaba muy mal. Y me acuerdo, ahora has estado la cabarra, lindo, ¿no? Sí, lo justo, me hice socio, primero que darás en la Liga. La Liga. En las Palmas. Sí, sí, sí. Con Javichín, el Endakari Clemente. Exactamente. Que me acuerdo que tenía a mis amigos en misa. Me metí como un loco en misa. Pero tienes que haber ganado la Liga. Ah, sí, sí. Todo el mundo... Es que no podía. Posiblemente iba a haber otro título más en la vida igual. Sí. Me ha gustado el hotel. Muchísimo. Me ha gustado el hotel. Me ha gustado mucho. Yo ya lo conocía desde hace años porque aquí, mi mujer de Canet tenía a la abuela aquí. Sí, sí, sí. Pasado unos días aquí, ya más. Pasamos y... Es precioso. Ha estado con la vida fenomenal, la comida excepcional, fina, muy fina, muy suave y tal. Y luego hay una regla de acá. Dicen mucho. En el sitio que estás, ya se puedes poner una parte de la música. Sí, sí, sí. Y ganar. Y hay ganar a la gente de aquí. O sea... Y con la regla de aquí. Y con la regla de aquí. No, hombre, una cosa que tuvimos claro es que en el 2006, porque tú estabas a cubrir. Sí, sí. En el 2006, pues vimos que había 400 metros cuadrados que, por la tecnología, en el verano por el calor, en el verano por la luvia, no teníamos perdido. Pero es que nos puede poner calificación radiante. Para invierno, los aparatos de la que mucha gente piensa que son equipos de música. Es verdad. Hay gente que no pide que son equipos de música. Es de conciertos, ¿no? Sí. Los rolling todavía no han venido. No. Y entonces decidimos cubrir esto y ahora... No es parte que vale para todos. Claro. Vale para todos. Pero por eso... Bueno, eso sí, ¿no? Sí, sí. Era más como anecdotal. Y en el año que tuvimos el claustro, tuvimos 41 minutos. Claro, ya. Ahora ya, justamente, ha bajado la coda. No, no. No, no. Pero es la totalidad del silencio. Sí, sí, sí. Yo no sé. Aquí el que viene, viene a descansar. Sí. Salvo cuando venga un sábado que se muestra con una boda que... No, no. Bueno, esto es remaso de pan, poco, ¿eh? No, bueno. Pero... Me gusta. Que vaya que sea muy sin entierro. Es un condicionado muy bien. Me queda muy bien. Luego me das un ratito y charlamos un poco más de los periodos. Sí, ¿no te parece? Perfecto. Pero como Antonio ahora ya se va, aprovechamos y nos vamos a jugar al gol. Este es el favor de... Que no llueve, Dios mío. No, no. Llover va a llorar, pero bueno. Bueno, en esta forma es fantástico, ¿eh? Ya lo siento por vuestro partido. Claro, bueno, no. Hacía falta la lluvia y eso. Sí. Hacía falta. Hacía falta llover. Yo vivo en Zaragoza y está pasando. Bueno, ha habido ya la situación, la cosita de la puta, se ha perdido todo. Se ha perdido, sí. Se ha perdido, sí. Fraga de color con la pera, todo eso. Se ha perdido. Y fotos que están dentro del vagón. Es casi una sequía tremenda. Sí, sí, sí. Y ha habido perdidos. Pero bueno, ya no veo, cereales y todo eso. Todo esto, pero son situaciones que hay. Sí, estoy hablando aquí, vamos. A ver, señor. Sí, señor. Sí, señor. La lluvia ayer fue buena. El problema es el granizo. El granizo. Ayer estuve viendo imágenes en Valencia y por ahí. Adiós. Adiós. Pero bueno, pues no vamos a jugar al gol. No va a haber ganizo. No va a llover. Va a ser un día estupendo. Y lo vamos a pasar muy bien y ustedes lo van a ver. ¿Os parece? Muy bien. Por cierto, le voy a hacer una pregunta. Porcentaje de japoneses infinitos. Es que he visto algunos. Muy pocos. De momento, de pocos. De momento, muy pocos. De hecho, como anécdota, voy a decir que ese cartelito, de chino, llevaba puesto tres años, porque no lo puso el decorador, y vino la guía del chino. Y, como anécdota más, veis que en la sala tenemos unos espejos, ¿no? Sí, los espejos. Bueno, pues los chinos decían que no comían y si no los tapábamos los espejos. Como va a ser que la tradición china o alguna cosa china, en alguna parte de China, los espejos grandes les dan malas cosas. Curioso. Ya estuvimos tapando los espejos. He hecho una duda porque les he visto a esta pareja. Sí. Que... Ayer me encontré con un matrimonio de barbasto. Sí, sí. Un tal de paso, iban a Asturias. Estuve un rato con ellos. Me quedan practicando diciendo, ¿tengo hombre o tengo hambre? Sí. O sea, tenía ahí un matriz sobre el tema. Aquí estamos teniendo un australiano por la familia, por la batalla del vino. ¿Ah, sí? Ahora hay una agencia federna que vende viajes de 10 y 10, en este hace 4 o 5 días, por la batalla del vino, y luego Santermines. Un poquito, señor. Sí. Ahora mismo estamos en el interior de los enfermines. Y he visto ahí un cartel que... El menú debería ser dependiendo de la bodega, ¿no? Sí, bueno. Eso está muy... No, no, no. Tenemos un acuerdo con las bodegas así de la zona en la que los vecinos tienen la cocina. Sí. Y luego de la bodega, bueno, que tenemos que llamar a ellos, pues, el plazo, pues, el plazo que hay que hacer. ¿No? Te vas a pedir. Hablas que vamos 5 años, 6 años, con un señor matizaje. Sí. Muy bien. ¿No? No, sí, no. Más que Martínez la cuesta, recuerdo. ¿Qué la cuesta? Uno, dos, buenas. No tenía 20. ¿Estará con el mío de ayer? Te tiene más tarde, eh. Te tiene más tarde, eh. Te tiene más tarde. No, no, no. Ya, ya, ya. No hubo revancha lo que hicieron. Muy bien. Nos vamos a jugar. Muy bien. Nos ven ahora. Muchas gracias. Te veo luego, te llamo. Gracias, señor Fías Palasco. Chao. 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 Ya estamos llegando, al Golf. De Logroño, es un campo municipal, además. En un parque. En el parque de la granjera. En medio de Logroño. Es un campo más urbano. Vamos a jugar con Andor y Cedró. Un excelente sitio que vamos a enseñaros y que os va a gustar. Ya estamos entrando, llegando completamente al Golfo. Y venimos por cierto en un coche, venimos en un coche de carmove.es, que nos ha dejado y que nos ayudará a hacer todos estos programas por aquí, por La Rioja. No sé si van a salir tres o cuatro programas de enología, gastronomía y golf que os va a encantar. Les vamos a llamar La Rioja, golf y enología, nos va a apasionar. Aquí estamos llegando, ya llegando, llegando. Además la entrada es por el parque La Grajera, que es un paraje natural. Mira qué bonito, fíjate que hay alguna más bonita. Precioso, ¿eh? Y aquí tenemos un pequeño parquecito donde, por cierto, había burros. Yo sé que hay burros. Y cabras, y patos. Es que los burros son más difíciles de encontrar ahora, ¿verdad? La verdad es un espectáculo, es encontrar burros. A ver, sí, aquí están. Por aquí están. Mira, aquí los tenemos. Los burritos y las cabritas. Y vamos a la entrada. Vamos a la entrada del campo de golf de Logroño. Aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Aquí lo tenemos. Campo de golf municipal de Logroño. 18 hoyos, par 72. Y un pin champán de 9 hoyos. Eso no lo sabía. También hay un pin champán de 9 hoyos. Vamos a entrar. Venga, ya hemos llegado. Vamos a aparcar, ¿no? Sí, vamos a aparcar. Empezamos. Bienvenidos. Aquí estamos en una edición más de... Con la bolsa al hombro y en el campo de Logroño. Aldo y Sedrull. ¿Qué tal, Mago? Muy bueno. Me gusta el Mariano. Además, te conoces el campo. Y su director, David Beria. ¿Qué tal estás? Muy bien. Mariano, bienvenido. Sí, la verdad es que hace un tiempo estupendo para jugar al golf. Está un poquito nublado. Pero una temperatura maravillosa. No llueve. ¿Qué nos vamos a encontrar, David? Yo, lo de siempre va a ser después. Andonia jugó de maravilla, yo muy mal. Pero si me dices algo, yo te lo agradezco, David. Bueno, estáis en el campo de Logroño. El campo de Logroño es un campo municipal. En el Ayuntamiento de Logroño. Cuestionado por FGP. Una de las mayores características es un campo muy largo. Ah, sí. Encima, bueno. Ya empezamos. Hay un bar 5 que es el que ha probado más largo de España. Sí. Ah, sí. Hoyo 4. Hasta el final. Y hoy no sofre aire de ahí. Menos mal. Bueno, raya. Es el raya, vale. Es el hoyo 4. Está considerado el hoyo más largo de toda España. Tiene 618 metros desde las barras blancas. ¡Qué barbaridad! Desde las barras blancas. Y, bueno, pues, muchos de los ellos se caracterizan desde el ángulo bonito. No solo es decir, en el hoyo, el hoyo 1, un par 4 de 420 metros, que la mayor característica es conseguir pegarle a largo, porque en los años no tiene muchas dificultades. El campo de Logroño es bastante abierto. No tiene grandes, no tiene cercanos fuera del límite, ni obstáculos de agua, ni nada. Y luego, conjuga con hoyos muy cortos, porque el hoyo 2 es un hoyo donde incluso los pegadores pueden llegar a alcanzar el green de una, siendo par 4. Entonces, puedes jugar un poco con... Yo digo que es un campo, es un buen reto para el Handicap Bajo, para querer hacer buenos resultados, pero es un campo fácil para el cristianismo. Es decir, no te vas a encontrar el típico campo donde no puedes terminar los hoyos. Es decir, es que se me va la bola al agua, es que pierdo la bola... No tengo excusas, o sea, puedo llegar... No, no, no. Es un campo amable. Vas a jugar todos los hoyos perfectamente, siendo un Handicap Bajo, y va a ser un reto difícil para un Handicap Bajo, para poder hacer el resultado normal. Entonces, conjuga todas las necesidades para un Handicap Bajo, pero no es extremadamente difícil para un Handicap Bajo. Hablamos después y te comentamos y nos cuentas un poco de Logroño, de Portero, gracias a el FTC, que es el sueldo de la mañana. Seguro. Oye, campeón, no me ganes por muchas. Hasta ahora. Hasta luego. Bueno, no es así, es sencillo. Sí, vale. Mira. Así. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Dublinkwada.es en su página web. Tienen un maravilloso pub irlandés donde va a tener una cocina genial, va a tener un menú del día espectacular, va a tener una carta única, va a tener un gin tonic de esos especiales y maravillosos. Les recomiendo Dublink House en Guadalajara. Visiten su página web, insisto, dublinkwada.es. ¿Quiere mejorar su juego? ¿Quiere mejorar su handicap? Sin duda sea un lince y utiliza las maderas y los hierros como yo, del lince. Una marca prestigiosa de toda la vida que les va a dar ese punto para jugar bien al golf en todos los campos. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional, con premios nunca vistos en categorías amateur. Te sorprenderás. Green City Golf somos una empresa joven, con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos, cuidamos hasta el último detalle. Objetivo, que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greensidecol.es o en el teléfono 949-870-170. Dublin House Guadalajara, como en casa. Nuevo concepto de pub irlandés, acogedor, tranquilo, para disfrutar con tus amigos. Trato familiar distendido, con las mejores tapas, cervezas, vinos, gin tonics y lo que quieras. Con un gran restaurante que merece la visita. Ven a Dublin House Guadalajara y disfruta de la mejor cafetería, restaurante y pub. En la Plaza Mayor, número 17 de Guadalajara, www.dublinguada.es. Reservas en 949-2341-60 o 642-9257-51. Síguenos en redes sociales. Arte Nogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles, muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925 38 3553 Whatsapp más 34 667 70 78 42 Contáctenos. Síguenos en redes sociales. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Les he dicho una cosa. Suscríbase a Hípica Española, pero suscríbase. Ah, y también a Coaching Golf Radio y Televisión, Televisión Golf. Y, por supuesto, a Radio TV Golf. ¡Ay, me caigo! Tú también escuchas Coaching Golf Radio y Televisión, ¿verdad? Por supuesto. Pepe Carceler, mi amigo Pepe Carceler. Escucha Coaching Golf Radio y Televisión. Y, además, no lo dice de una manera forzada, ¿eh? He pues, sospecha. He pues, sospecha, ¿no? Espera? Usted tiene que ver. Pero blanca, olmalo childhood. Mostra, no, me haбы, era... Gracias por ver el video. ¿Está buscando todo tipo de complementos diseñados específicamente para el golf? Ofelia T es la marca. Van a encontrar un material hecho a mano en España y con las mejores caridades. No se pierdan la posibilidad de tener, además, merchandising para su empresa a través de Ofelia T. ¿Quieren llevar los mejores zapatos en sus pies? ¿Los mejores zapatos cuando juegan al golf? Eco. Sin duda, los mejores zapatos para el golf y también para la vida. Para mujeres, para niños, para hombres, Eco es la marca suya de zapatos. ¿Necesita jugar como Tiger? Bueno, pues empiezo jugando con la bola de Tiger. Bryston, sin duda, las mejores bolas y los mejores palos y los mejores materiales para jugar al golf. Pero específicamente, la bola de Tiger la puede encontrar ahí para todas las compresiones. Pues aquí estamos, aquí estamos con, sin duda, el mejor chef de La Rioja. Es que es uno de ellos. No. Que hay buenos y mejores que yo. ¿Dónde estoy yo? Bueno, en mi casa. Pues ya está, el mejor chef de La Rioja. Y además, luego al final, porque esto lo hemos tenido que repetir, va a decir que es amigo mío. Con lo cual, más motivo todavía. Es espectacular lo que nos estás ofreciendo. Te tienes que ir a Calahorra y te he pillado. Porque además venís de Calahorra, viene de tu padre. Sí, bueno, esto viene de mis padres. Mis padres en el año 71 cogieron un parador de carretera. En el año 75 ya abrieron Chef Nino en Calahorra, que es un restaurante, en su momento era un restaurante gastronómico. Ahora es más bien un restaurante, porque es lo que me gusta a mí. Y al final, como soy yo quien lo trabaja, pues al final hago lo que a mí me gusta. Bueno, a partir del año 75 se fueron creciendo un poquito. En el año 81 hicimos los primeros salones de banquetes. En el año 88 hicimos un hotelito en Calahorra. En el año 2000 montamos otros salones de banquetes en Calahorra. Entonces, en su momento fue una inversión de cerca de 600 millones de pesetas. Estamos hablando ya de muchos años. Con 33.000 metros cuadrados de urbanización. De euros casi, ¿no? 616. No, no, más. Ah, sí. Más, 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 más. Ah, ¿no? Ya está casi parado. 100, 100, sí, sí. No, no. Estamos hablando de casi 4 millones de euros. 4 millones de euros, es verdad. Y luego, pues en el año 2008, pues salió este proyecto, que es en el que estamos ahora, que es Delicato. Ya llevamos 12 años. También fue una inversión potente y la verdad es que ahí seguimos en la brega. Ya vas a estarse en los fogones. Yo te llamé el domingo, te dije, oye, ¿te puedo llamar? Estoy aquí trabajando en los fogones. No, el cocinero tiene que estar donde tiene que estar. Yo soy cocinero. Luego, por supuesto que la oficina no puedes dejarla, pero esto al final es una empresa donde hay cerca de 40 tíos trabajando fijos, donde hay fines de semana podemos estar hasta 100 personas trabajando. Con lo cual, esto desde la oficina hay que llevarlo. No se puede llevar desde la oficina. Muy bien formado en los fogones, muy bien formado universitariamente. Universitariamente tuve la suerte de ir a Zaragoza y vivir mi vida universitaria. Y vosotros tuvisteis una charla de aquel que está por allí. Sí, sí, con Antonio, además que lo hemos hablado al principio, fue una de las charlas que impactó. Marcó tu vida, además. Impactó, sí, sí. De verdad que sí. Estabas diciendo, me estoy acordando y se me erizan los pelos otra vez. Cierto es. Y la verdad que fue, al final no nos damos muchas veces cuenta de estas charlas que vengan fuera de casa. Nosotros todos los años en casa tenemos a alguien que yo llamo para que venga y nos incentive un poquito. Pero sí tienes que ponerte las pilas en cierta manera. Sí, sí, desde dentro nosotros hay muchas veces que no vemos más allá de la pared. Y tenemos que contratar a alguien que venga de fuera y nos abra un poquito el espacio. Ayuda mucho, ¿verdad? Muchísimo. Cambia la perspectiva. De todo. Incluso para mí, ¿eh? Quiero decir que yo hay muchas veces que me dicen, joder, tú, un macho que puedes estar dando... Pero yo soy un humano y al final me tienen que abrir la cabeza igual que a todos. A todos. Y para eso hay que salir de casa. Oye, cuéntanos... Hablamos de golf, hablamos de... Somos triperos los jugadores de golf. Yo especialmente, porque me trae estáis tan bien que me he metido 15 kilos en nada. Pero cuéntanos por qué tienen que venir a Delicato. A Delicato tienen que venir, lo primero, por Riojanida. Al final es importante que el restaurante se sepa por la comida dónde está. Lo que no podemos hacer es en los restaurantes empezar a coger... Bueno, me estoy metiendo en un jardín que para qué. Estamos cogiendo muchas influencias de fuera que muchas veces no son positivas para nosotros. Hay que saber que si estás comiendo en Zaragoza, tienes que usar producto aragonés. Y tienes que saber que estás comiendo en Zaragoza. Aquí en La Rioja tres cuartos de lo mismo. Y si estás en Madrid tres cuartos de lo mismo. No por poner pochas en una mesa, desprestigias una mesa. Al revés. Potencias esa mesa. Pues eso es una de las enseñas... Mira lo que ha pasado con mi hija. Eso es buena educación. Es buena educación, efectivamente. Un año y medio estaba comiendo solomillo. Así que... Pues escucha, prepara cartera, ¿eh? No, no. Y además al punto, ¿eh? Quiero decir, no... No, no, bien, bien. Eso está ahí. Bueno, esa es una de las enseñas de identidad de esta casa y de Chef Nino, por supuesto. Que muchas veces no me meto en jardines de otros costales, sino que defiendo mi producto. Aunque hacemos guiños hacia otras culturas, lo cual no... Bueno, esta mañana estaba hablando con un cliente que estaba en una mesa y estaba comiendo en un menú degustación un ceviche de foie. Y me decía, joder, un ceviche. ¿Y eso qué es? Ceviche, bueno, pues una elaboración peruana, ecuatoriana, de toda esa... Bueno, que se hace con la leche de tigre, con, pues eso, lleva un poquito de zumo de pescado, de jugo de pescado, de la lima... Bueno, pero nosotros eso lo hemos reojanizado. Le llamamos ceviche, por ponerle un nombre. Pero ni lleva esa leche de tigre, ni lleva la guindilla que usan ellos, que al final es un chili. Nosotros usamos guindilla nuestra. El ají, el ají también. Bueno, al final hace una mezcla de todo eso un poquito. Me ha pasado mil cien años en Latinoamérica. Pues a mí me vuelve lo bueno esa cocina, ¿eh? Pero vaya, al final tienes que implementar esas culturas y esos tal, tienes que implementarlas a tu casa. Y en mi casa no había chili, ni ají, ni... No, no. No, aquí teníamos guindilla, guindilla seca, que es la que es el de tal, y potencia, y haces un ceviche con eso que te puedes morir. Eso es importar cultura. Claro. Te ha visto que el pisco se agua también es peruano. A mí me vuelve loco. Y a mí me vuelve loco, ¿eh? El año pasado lo teníamos en paquete como un cóctel, como un cóctelito, pero sólido. ¡Oh, qué buena idea, tío! Y lo hicimos también en vez de usar el pisco, que usan ellos, usamos un orujito. ¡Oh, qué buena idea! Y lo cambiamos un poquito con el cítrico y con... Y la verdad que estaba la clavita de huevo, la montamos en un sifón, luego se gratinó. La verdad que estaba un cóctelito divertido. Yo quiero hacerme amigo tuyo, macho, ¿eh? Ya lo eres, macho. En el mundo que te gusta la cocina, ya lo eres. Tío, te tienes que ir a Calahorra. A mí me gustaría volver, porque además lo estamos preparando para volver, que hablaras más y que hicieras algo que ya has hecho una vez, que es patear con un jamón o hacer un swing con un jamón, que eso lo tienes que contar, ¿eh? Eso lo haremos, lo haremos. No te preocupes que lo haremos. De verdad, un placer, Ventura. Muchas gracias. Señora, señores, se va, pero va a volver, ¿eh? Va a volver enseguida. Hasta ahora. ¡Gracias! 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 Están buscando muebles para su casa, para su negocio. Necesitan muebles con urgencia, además de una calidad extraordinaria. Artenogal. Artenogal.com es sin duda el mejor fabricante de Sonseca, también de Toledo, y uno de los mejores y más importantes fabricantes de España. Presupuestos gratuitos y una amplísima selección de muebles la van a encontrar en su página web y también en la propia fábrica de Artenogal. Están buscando una propiedad aquí, en la de Arganiza, en Noviedo. Están buscando una propiedad en cualquier punto de España, Centuri21, y específicamente Centuri21 Antilla, con dos agencias en Madrid. Se lo van a buscar en cualquier parte de España o del mundo. Una página web un poco difícil. Centuri, acabado en Y, 21, con número, punto es, barra agencias, barra antilla. Visítenla y ahí encontrarán todo lo que necesiten y llamándoles a ellos también. Si ustedes quieren las mejores rayas sociales, las mejores, con diferencia, si ustedes quieren una página web, Mi Negocio Web se lo va a dar. No nos olviden, Mi Negocio Web. Tenemos un nuevo programa en Bangkok Foundation. No se lo pueden perder. Como no se pueden perder, venir a este gran local de Cipri Quintas, un amigo mío personal, que le agradezco mucho que nos permita grabar aquí. Como Silk & Soya. Silk & Soya es otro de los restaurantes de Cipri Quintas. Merece la pena que lo venga. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. La radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. Suscríbete. Te vas a divertir. Centuri 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas, las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. ¡Le va a gustar! Ven a Golf Río Cerezo. Te ofrecemos un gran campo al alcance de todos. Retador, exigente, noble, amplio y cómodo. Excelentemente cuidado, con instalaciones de primer nivel y con el mejor hoyo 19. Pro Shop, zona de prácticas, escuela de golf infantil y para todos los niveles, con grandes profesores. Y todo ello con un ambiente relajado, familiar y acogedor. Y siempre a unos precios muy, muy atractivos. Club de Golf Río Cerezo. Teléfono 947 43 10 95. www.riocerezogolf.com Oye, suscríbete, suscríbete a Coaching Golf Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf y, por supuesto, a... ¡Espica española! ¡Ah, ahí lo tenemos! ¡Pierre like! Está buscando mesas y sillas para su casa, para su negocio, para su despacho. Pues lo va a encontrar en la mejor fábrica de mesas y sillas que existe en España. MesasSillas.es. Visiten la página web y ahí lo va a encontrar todo lo que necesite. Sede del trigésimo, trigésimo, primer campeonato de España de PGA. Sin duda, uno de los mejores campos de España. A cinco minutos de la Catedral de Burgos, riocerezogolf.com es su página web. Visiten Club Río Cerezo Golf que les va a encantar. Hay una revista maravillosa colombiana que le va a centrar y le va a llevar al golf latinoamericano, al europeo y también al español. ¿El español también? Sí, sí, el español también porque yo escribo en esa revista. Bueno, unas veces mejor, otras veces un poquito más atinado en el artículo, pero siempre van a encontrar a los mejores columnistas e incluso a mí, que no lo soy, pero que hago un esfuerzo y ya tengo mucho a practicar. Visiten soygolfista.com.co ¿Vale? Y ahí van a encontrar y se van a poder unir a la comunidad de Soy Golfista Colombia. ¿Necesitan un experto en organizar eventos deportivos, de golf o de pádel? Sin duda, CMGolf se lo va a solucionar. Visiten su página web cmgolf.es David, se nos ha ido Andoni porque tenía un problema de trabajo, qué tío, mira que es un encanto. Pues sí, la verdad que sí. Pero buena persona, o de buen jugador de golf, ahora que no me oye no voy a decir nada, pero vamos, es un comentario que dejo ahí al aire para quien lo quiera escuchar. Ajá, y esto, y qué majo es Ventura, que hemos tenido una charla antes de que se fuera y que va por delante de nosotros. Qué bien cocina y qué bien hemos comido, ¿no? Hombre, venir aquí a Casa de Ventura es venir a Tiro Fijo, es un sitio emblemático en la ciudad de Logroño, es un sitio donde muy, muy, muy recomendable y, lógicamente, pues él siempre que vienes, pues da lo mejor de sí. Pero esta es la idea, yo creo, de lo que tenemos aquí en Logroño y en La Rioja en general, ¿no? Tu buen campo, las bodegas, en este caso Martín en la Cuesta, porque es compañero mío del colegio, los geniales restaurantes y un, o sea, este programa, que no te lo he comentado, le hemos llamado La Rioja, esto, golf y enoturismo. Y yo creo que por ahí hay que ir, ¿no? Sí, desde hace unos años estamos intentando comercializar un destino turístico, lógicamente asociado a la gastronomía, podríamos decir que es un destino gastronómico, que se llama golf y vino, que conjuga un poco, pues, la posibilidad de jugar por la mañana y luego por la tarde o bien visitar las bodegas más famosas de aquí de La Rioja y jugar y conocer toda la gama de restauración que tenemos aquí en La Rioja, en Logroño, en la capital. La cocina, la cocina riojana es una auténtica pasada, es una gran variedad, sobre todo con productos, pues, que ahora está muy de moda eso de decir del kilómetro cero, ¿no?, de la cercanía, de tal, pero es que luego encima ayudados por estas bodegas que hacen unos vinos, pues, espectaculares, ¿no? Luego nosotros, pues, lógicamente añadimos nuestro granito de arena con nuestros campos de golf, que en La Rioja tenemos tres campos de golf, que van a permitir al jugador, pues, pasar unos días en muy poca distancia jugando tres campos de golf totalmente diferentes, que yo creo que van a hacer las delicias y que son todavía algo desconocidos para mucha gente. Muy desconocidos. Estamos hablando, lo hablábamos, de un destino que está a tres horas de Madrid en coche, con una carretera preciosa, muy bien, que tienes que pasar el puerto de Vigueras, ¿vale?, pero es que es muy bonito pasar ese puerto y disfrutas mucho conduciéndolo también, pero no viene tanto jugador. Bueno, la promoción de un destino no es fácil y es costosa económicamente y es costosa también en tiempo, necesitamos tiempo. Jugamos con una baza muy importante, que es la marca Rioja, que lo han hecho las bodegas, la denominación de origen Rioja, durante muchísimos años han estado promocionando para consolidar este gran producto como es el vino de Rioja, pero yo creo que merece la pena ese viaje para tener una buena experiencia aquí. Una experiencia, además, que yo muchas veces les digo a la gente, tú piensa en tu casa cuando te tomas tu mejor vino de Rioja o tu Rioja favorito, que compras ya sea en un lineal o ya sea en la vinoteca de un amigo o donde sea, y dices, jo, este vino que bueno, bueno, pues yo quiero desde aquí ofrecerte la posibilidad de que vengas a la Rioja a jugar al golf, que te vamos a dar la posibilidad de conocer esa bodega, de que puedas probar ese vino que tanto te apetece en origen y que conozcas a la persona que hace ese vino, ese vino que tanto te maravilla. Lo decías, es verdad. Y esa es la gran experiencia que queremos vender, ¿no?, junto con la multitud de restaurantes que existen en la Rioja, que ofrecen una variedad gastronómica muy importante y muy grande, y junto con un gran atractivo que tenemos en la ciudad de Logroño, como es la calle Laurel, que es un gran escaparate gastronómico que va a hacer las delicias de todos los que quieran venir. Es que bueno, ¿eh? A mí me gusta. La verdad es que me lo he pasado muy bien aquí, he disfrutado mucho, ya lo conocía, pero no de la misma manera que lo hemos visto estos días. A Antonio se lo ha pasado muy bien, también lo conocía, pero básicamente es que los hoteles son muy buenos, el restauración es muy bueno y a mí tu campo me ha sorprendido. Yo no me esperaba la calidad de mantenimiento, y además seguro que tienes una escuela de niños estupenda, tienes una escuela en general en el campo buenísimo. Sí, a ver, bueno, el campo de Logroño es, como hemos dicho antes, es titularidad municipal, pero lógicamente es gestión totalmente privada, ¿no? El ayuntamiento de Logroño se involucra para intentar que que la instalación cada vez vaya mejor, y junto con Logroño Deporte, que es la empresa de gestión del... Importante, ¿no? Sí, muy importante, de gestión del deporte municipal, hacemos todo tipo de actividades, tenemos la escuela municipal infantil y de mayores en el club, tenemos el golf en los colegios, los colegios también nos suben hacia arriba, hacemos actividades de divulgación incluso con la Universidad de La Rioja, junto con Logroño Deporte, torneos, pues durante las fiestas patronales de la ciudad de Logroño, torneos benéficos, campamento de verano, porque hoy... Golf y vino, me has contado. Sí, y también luego tenemos eso, tenemos una liga muy importante, que es la liga del golf y del vino, que comenzamos en febrero, finalizamos en noviembre, está... Son 12 torneos... Son meses, sí, son meses, ¿eh? Sí, es que son 12 torneos, 10 de ellos patrocinados por 10 bodegas de denominación de origen Rioja, más un torneo de patrocinadores, más la gran final. Entonces, en cada torneo, la bodega que patrocina el torneo, pues da la opción de tener una cata, una vez que finaliza el torneo, y damos a conocer dos de sus mejores vinos. A mitad de recorrido tenemos de la liga un torneo de patrocinadores, patrocinadores que además ponen en juego grandes premios. Recientemente hemos tenido... Sí, 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 hemos tenido uno de los patrocinadores, pues es un concesionario, es el concesionario Land Rover Riauto... Lo he visto, he visto el roll-up. Sí, pues ellos pusieron un hoyo en uno y pusieron un Land Rover Evoque, que era un coche valorado en 50.000 euros. No hablamos del tradicional de 12.000, que se va siempre en los torneos, ¿no? No, no, no. Riauto, el concesionario de aquí, de Land Rover, es un concesionario que apuesta mucho por el Golf y está haciendo muchas y grandes apuestas. Una de ellas es poner el coche en juego. Desgraciadamente no hubo nadie, estuvimos muy cerca. Un coche hoyo, ¿eh? En el hoyo 13, que es un par 3 de 170 metros. Ya sabes, las cosas legales de los seguros obligan a una distancia y tal, y bueno, pues tuvo que ser ese par 3. Pues es el único coche que jugó bien. Es que es un buen hoyo. Sí. Y luego, además de Land Rover y Riauto y de Logroño Deporte, tenemos tres patrocinadores más, que son el Grupo Ramondín, que el Grupo Ramondín se dedica a hacer todas las cápsulas de las botellas que vemos cuando abrimos y descorchamos una botella, prácticamente todas, porque lógicamente tendrán competencia, pero ellos son los números uno. Son los fabricantes de esa cápsula de este año y de otros tipos de cápsulas, ¿no? Esta es la más conocida. También tenemos al Grupo La Navarra, que es una compañía también de vinos, pero sobre todo se le conoce más por el Pacharán, por el Pacharán de La Navarra, que es un patrocinador fundamental en la Liga, que lleva también además desde el inicio y desde aquí le mandamos un mensaje a José Manuel, a su director general, que es un apasionado del golf. Mejor todavía. Sí, sí. Me pasa lo mismo también con Ramondín, que ahí está Javier Lazcano, que es un consejero del Grupo Ramondín, y Julián Hernando, que vienen habitualmente a jugar la Liga y lógicamente eso facilita mucho las cosas. Y luego también tenemos al Grupo Bancoa, que hacen que compaginen todos los sectores dentro de la sociedad. Y venimos de la mano del portal lomejordelvinoderioja.com, que es un portal que está dentro del periódico La Rioja. Entonces eso nos da una visibilidad muy grande, nos ayuda a que todas las bodegas quieran participar y eso hace que semanalmente o mensualmente cuando celebramos cada uno de los campeonatos por la participación sea altísima. Hablamos de que somos una provincia que tenemos 2.000 federados nada más y están jugando aproximadamente unos 130 o 140 jugadores en cada uno de estos torneos, que es un número realmente muy bueno. Es decir, es casi coger a todos y meterlos en el mismo saco. Eso indica que la Liga es buena, que la Liga ofrece buenos premios, que la gente está entusiasmada, que el formato hace que la gente esté enganchada desde el principio porque en cada torneo vas cogiendo puntos, eso va haciendo que vayas viéndote la clasificación y así. Una vez que finalizan los torneos regulares, los 10 torneos de las 10 bodegas más el torneo de los patrocinadores que hemos dicho que es a mitad de recorrido, tenemos un torneo gran final donde juegan los X mejores de cada categoría y finaliza con una cena donde en tu mesa tendrás los 10 vinos de las 10 bodegas participantes. Madre mía. 10 botellas de vino a tu disposición de la mejor calidad, ¿no? Por supuesto. Son las 10 de las mejores bodegas que hay aquí en Rioja. Cada una coloca su vino y el jugador tiene la posibilidad de por la mañana, lógicamente, jugar el torneo y luego por la noche hacemos una cena con luego una entrega de premios tremenda, con un fin de fiesta, con música... Claro, claro. Hasta altas horas de la madrugada. La verdad que ya este es nuestro noveno año, estamos muy contentos con la liga, desde aquí animamos a todo el mundo porque es una liga abierta en la cual participes, ojalá que te clasifiques para la final y puedas llegar a ver ese espectáculo. En mi caso no, pero bueno, oye, voy a divertirme. Nunca se sabe, nunca se sabe. Un día bueno lo puede tener cualquiera y puede ser que consiga los puntos necesarios para llegar a la final, pero realmente no todos los neófitos del mundo del vino tenemos la posibilidad de sentarte en una mesa donde tienes 10 vinos tan diferentes, a cuál mejor, para poder probar, para poder testear. Pero en salir de la cena la Guardia Civil no está, ¿no? Bueno, la Guardia Civil no está, no está, no es cuida. ¿Tienes una cuerda o algo ahí para...? No, yo desgraciadamente para esas cosas no tengo cuerda porque no podemos saltarnos la legalidad, pero la gente es lo suficientemente cuidadosa como para no excederse en la bebida del vino y sobre todo si sabes que vas a beber pues hay gente que ha bajado bien en otro coche o los taxis están a disposición. Hay que tener cuidado con el vino y hay que, bueno, si uno no se ha bebido pues no coger el coche. Cuéntame más, pero vamos a hacer una paradita y yo ya te lo he dicho, no lo vamos a hacer ahora porque no podemos, pero mañana antes de irnos camino del siguiente destino vamos a grabar toda la publi en tu campo. ¿Te parece bien? Fantástico, es tu casa. Bueno, pues nos quedamos a dormir también. Esta es otra historia, volvemos a ver. Y aquí termina la tercera parte de este gran programa que hemos conseguido hacer en cuatro partes de golf y enología en La Rioja. Pero queda una cuarta parte que van a ver mañana, no se la pierdan. Una segunda parte de la entrevista con David Vedia. Por supuesto, una entrevista muy personal además con Jaime Abad, el director de Los Agustinos, que merece muchísimo la pena escuchar, ver y disfrutar. Y si no han visto nada más que uno de estos programas, por favor, yo les recomiendo que vean el resto porque realmente les va a gustar con la bodega Martín en la cuesta, con Delicato, el maravilloso restaurante de Logroño, con el mismo campo de gol de Logroño y con una entrevista también muy personal con mi amigo Andoni Cedrún. Volvemos mañana y gracias por estar ahí. Voy a equivocarte, por favor, por hablar de la arte. A ver, tres tristes trígues conmigo. Ahí lo tenemos, toma falsa una. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión, la radio y televisión online, en español, con mayor audiencia, viralidad y éxito. 730.000 personas al mes interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, deportes. Tres programas semanales, más de 550 en tres años. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Sports en Golf, con la bolsa al hombro. Descanso, disfrute y golf, tomando el aperitivo con Parmotor, Ski & Snow, Finanzas en Golf, Hípica Española. Suscríbete en YouTube, te vas a divertir. Pues Holiday Gold nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas, comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice, en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercantía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf, con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto www.puma4.com El 4 con número. Ven a Golf Río Cerezo te ofrecemos un gran campo al alcance de todos. Retador, exigente, noble, amplio y cómodo. Excelentemente cuidado con instalaciones de primer nivel y con el mejor hoyo 19. Pro Shop, zona de prácticas, escuela de golf infantil y para todos los niveles con grandes profesores. Y todo ello con un ambiente relajado, familiar y acogedor. Y siempre a unos precios muy muy atractivos. Club de Golf Río Cerezo Teléfono 947-43-1095 www.riocerezogolf.com Dublin House Guadalajara como en casa. Nuevo concepto de pub irlandés. Acogedor, tranquilo para disfrutar con tus amigos. Trato familiar distendido con las mejores tapas, cervezas, vinos, gin tonics y lo que quieras. Con un gran restaurante que merece la visita. Ven a Dublin House Guadalajara y disfruta de la mejor cafetería, restaurante y pub en la Plaza Mayor número 17 de Guadalajara. www.dublinguada.es Reservas en 949-2341-60 o 642-9257-51 Síguenos en redes sociales. Arte Nogal Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal. Elegancia Robustez y durabilidad Amplio catálogo Gran diseño Presupuestos sin compromiso La mejor calidad del mercado al mejor precio Envíos a toda España Todo tipo de muebles Muebles de salón Muebles de comedor Dormitorios Mesas y sillas Estanterías retroiluminadas Mueble auxiliar Sillas Mesas Etcétera www.artenogal.com Teléfono 925-38-3553 Whatsapp Más 34 667-70-7842 Contáctenos Síguenos en redes sociales. Century 21 Antilla Tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia Un equipo especializado te está esperando Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla arroba centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita Estaremos encantados de atenderte Centuri 21 Antilla Creamos hogares Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf Entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional con premios nunca vistos en categorías amateur te sorprenderás Green City Golf somos una empresa joven con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos nuestra prioridad que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo no dejamos lugar para los imprevistos cuidamos hasta el último detalle objetivo que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable más información en www.greencidegolf.es o en el teléfono 949-870-170 Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida entonces necesitas a Coaching Golf somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales personales y deportivos mientras que juegan al golf contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa tu despacho tu negocio y tu vida en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda España www.mesasillas.es teléfono 925 38 35 53 móvil whatsapp más 34 667 70 78 42 contáctanos síguenos en redes sociales Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo persona deportista empresario o ambos con las sesiones de coaching de juego interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos metas y sueños e incluso superarlos ampliamente trabajamos con empresas ejecutivos empresarios club y escuelas deportivas coaching ejecutivo empresarial deportivo y personal de extraordinarios resultados para más información juego guion interior punto es nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza el best seller de mariano ángel puerta un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles haciéndolos realidad así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia disponible en papel ebook español e inglés a la venta en todas las librerías digitales amazon google play itunes el corte inglés y en la tienda de coaching golf www.coaching-golf.es ¿necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas los cultivos de cualquier producto la situación de cualquier especie significativa? el departamento de sistemas de información geográfico de FUMA 4 cubre esa necesidad elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas cultivos carreteras inmuebles bosques especies y usuarios para más información y contacto www.puma4.com el 4 con número escuchas y ves coaching golf radio y televisión